Minas de Naltawa Esta mina fue fundada en 1908. Su característica era la explotación y fundición directa de minerales, principalmente el cobre, y fue la segunda en importancia en la región metropolitana. La actividad cuprífera se desarrollaba con trenes de trocha angosta y andarriveles, hasta la estación de trenes de El Monte. Su enorme infraestructura contaba con un campamento que albergaba a más de 2.500 personas. La compañía francesa decidió paralizar las faenas en 1945, desapareciendo la actividad minera en la zona. La compañía francesa decidió paralizar las faenas en la zona.